Cati, ¿qué tal? ¿Cómo vale la preparación del equipo como miras al Mundial? Bueno, ya llevamos bastante tiempo preparándonos, no solo para esta competencia, sino para competencias anteriores. Hemos tenido un nuevo cambio de dirigencia técnica este año y creo que el sistema que se ha planteado se ha trabajado de una forma rápida y efectiva. Ahora, venimos ya trabajando duro de tiempo, nos hemos preparado en una gira en Asia y Europa para este Mundial, para ir midiendo los niveles de juego y estamos preparadas para dar todo lo mejor a nosotras. ¿Y el profe en los entrenamientos? Dar más del 100%, esforzarnos, que cada entrenamiento es un día nuevo y se tiene que aprender siempre algo. Que nos preparemos y nos enfoquemos para nuestra meta, que es el Mundial. ¿Algo del rival? Bueno, hemos jugado contra equipos asiáticos, europeos, equipos rápidos que son los asiáticos y los europeos son muy altos y muy fuertes. Creo que es bueno que sepamos medir el nivel de cada uno, porque en nuestra serie tenemos variedad y bueno, ir midiendo y sabiendo cómo llevar el partido. ¿Qué le pides a la hincha para que apoye a la selección este fin de semana? Bueno, le pedimos a la hinchada peruana que por favor nos apoye y los esperamos en ambos coliseos, tanto en el Bonilla como en el Miguel Grau, que disfruten del voleibol peruano, disfruten del voleibol internacional también, que necesitamos su apoyo en todo momento y su aliento y la barra siempre nos será positiva a nosotras.